Un total de 85 sillas de rueda y 50 sillas para baño de pacientes fueron distribuidas en los diferentes servicios del hospital Dr. Rafael Hernández de la Caja de Seguro Social en David, que incluye el cuarto de urgencias. Las sillas de rueda van a estar distribuidas en todas las salas del hospital. Tenemos ya un programa de distribución que incluye urgencias, que es donde más se utilizan, pero también en todas las salas para transportar los pacientes de un sitio a otro. Esto nos va a permitir eliminar las sillas deterioradas del hospital y reemplazar las sillas nuevas. No hay problema con las sillas. Algunas veces llegan al cuarto de urgencias o a otros servicios del hospital familiares con pacientes en sillas de ruedas deterioradas, pero con estas nuevas sillas se busca darle una mejor comodidad al paciente mientras se le ofrece la atención médica correspondiente. Hay ocasiones en que el paciente llega en su propia silla y lo podemos cambiar inmediatamente. Sin embargo, hay otras ocasiones en que la situación está un poquito complicada porque tenemos muchos pacientes, entonces se atiende al paciente en su propia silla. Sin embargo, esto es solo durante la atención en la consulta. Una vez que el paciente es admitido, pues esa silla se regresa a los familiares y se acomoda en una silla de ruedas del hospital o en una camilla o en una poltrona, dependiendo del caso del paciente. Caja de Seguro Social ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!